Cheve Oro presenta su segmento, farándula y algo más Jeanette Paltron aceptó el desafío de comer con 29 dólares durante toda una semana La actriz estadounidense Winnie Paltron aceptó el reto de gastar en comida durante una semana un máximo de 29 dólares a fin de participar en una campaña para luchar contra el hambre informó un diario local. La campaña está organizada por la organización no gubernamental Banco de Alimentos de Nueva York y está dirigida por el chef Mario Batali, que también ha invitado a otras personalidades para unirse a esta iniciativa La idea, según informa el diario neoyorquino, es demostrar lo difícil que es vivir con lo que se consigue con la actual cuota de vales de comida que da el gobierno a las personas con bajos recursos y que solo permite comprar mercancías por 29 dólares a la semana Y a propósito de Rápidos y Furiosos 7, Vin Diesel le dedicó una emotiva canción al desaparecido actor Paul Walker La interpretación se produjo en la entrega de los MTV Movie Awards 2015 luego de que la figura de la cinta entregara el premio en la categoría Mejor Actuación Femenina El tema forma parte de la banda sonora de la séptima entrega de la popular saga automotriz Ha sido un largo día sin ti, mi amigo Te contaré todo el respecto cuando te vuelva a ver Fue el extracto emitido por Diesel Y Ryan Reynolds fue atropellado por un paparazzi Te lo contamos en la siguiente nota El actor Ryan Reynolds fue atropellado este día viernes en el aparcamiento del Hotel Sangrila de Vancouver en Canadá donde se encuentra rodando la película The At Pole Aunque el incidente no tuvo mayores consecuencias Estamos investigando un atropello y fuga que tuvo lugar en el aparcamiento este día viernes y en el que hubo heridos Aseguró el agente de policía Brian Montague en un comunicado El conductor del vehículo que atropelló a Ryan, que tiene una hija de cuatro meses, James junto a su mujer, Brian Libet, es un paparazzi que huyó del lugar tras el suceso Ryan fue atropellado por un automóvil que conducía un paparazzi mientras caminaba por un aparcamiento subterráneo El hombre salió huyendo Ryan, está muy bien, revela la representante de Interpretes Queridos televidentes, eso es todo por esta noche Agradeciéndole como siempre por su compañía y no se despede de la pantalla de TV Oro ¡Gracias por ver el video!